Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer un repaso de todos los puntos que tienes que tener en cuenta para coser con éxito el tejido denim o tela vaquera. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Como te decía, hoy vamos a repasar todos los puntos que tienes que tener en cuenta y todos los trucos que tienes que conocer para poder coser denim o tela vaquera. El denim es una tela bastante fuerte, generalmente de algodón, aunque puede ir mezclada con un poco de elastano y sirve para confeccionar los famosos pantalones vaqueros o también los llamáis a veces pantalones de mezclilla, dependiendo del país en el que vivas. Vamos a ir viendo paso a paso qué aguja, qué hilo y qué máquina te recomiendo para coser proyectos con esta tela. Encontrarás enlaces para comprar los productos debajo en la casilla de información del vídeo. También ahí compartimos contigo un enlace a nuestro blog con información más detallada sobre este tutorial. Vamos ya, manos a la tela. Para coser denim lo más conveniente es utilizar hilo 100% de poliéster. Para reforzar las costuras y decorar los pespuntes vistos utiliza hilo de torzal. Si te fijas en cualquier vaquero que tengas, especialmente faldas, pantalones o chaquetas, las costuras llevan casi siempre este hilo, que es un hilo más grueso que el hilo cosetodo y suele usarse en tonos marrones o ocres, siempre contrastando con la tela. Su función ya no es solo decorar estos pespuntes exteriores, sino también reforzar las costuras en las partes de la prenda donde se necesita. Para coser denim utiliza alfileres de acero de calidad y puedes ayudarte también de pinzitas. Cuando cosas con el hilo de poliéster puedes utilizar agujas universales del tamaño 90-14 o 116, dependiendo del grosor de la tela que estés utilizando. Como sabrás, las calidades de la tela son muy distintas y los grosores también, así que dependiendo de la tela que utilices deberás adaptar la aguja. Puedes encontrar el denim en un tejido 100% de algodón, como este que tenemos aquí, o mezclado con el astano, que hace que la prenda se ajuste mucho mejor al cuerpo. Pero si vas a hacer los pespuntes vistos con hilo de torzal, te recomiendo que uses estas otras, que son unas agujas que se llaman topstitch y sirven precisamente para pespuntear estas zonas. Estas agujas tienen el ojo bastante más grande que las agujas universales y por eso podemos utilizarlas con hilo de torzal para hacer estos pespuntes decorativos. Por último, si quieres dar un acabado profesional a estos pespuntes, puedes utilizar para ello una aguja doble. Puedes ver un tutorial sobre aguja doble en este mismo canal y te lo dejaré enlazado en la casilla de información. ¡Gracias! ¡Gracias! Para cortar tus piezas de denim te recomiendo utilizar cate rotatorio de 45 milímetros para las piezas grandes y uno más pequeño de 28 milímetros que te será muy útil para piezas pequeñas. Si prefieres utilizar tijeras, comprueba antes que estén bien afiladas. Puedes encontrar un tutorial para afilar tijeras en este mismo canal. En algunas zonas tendrás que coser hasta 3 o 4 capas de tela. Para ello te recomiendo que utilices el prensatelas de doble arrastre, especialmente si tu máquina no tiene un motor muy potente. El prensatelas de doble arrastre ayuda a que todas las capas de la tela avancen a la misma velocidad hacia la aguja. Eso te favorece bastante la costura. Si no tienes este prensatelas, también puedes utilizar el prensatelas de rodillo. Ambos prensatelas están descritos en tutoriales que encontrarás en este mismo canal. Para coser denim elegiremos una puntada recta. Alargamos la puntada y elegimos un largo de puntada de 3,5 o 4. Teniendo en cuenta estas indicaciones, podrás coser denim con una máquina doméstica sin ningún problema. Pero si vas a usarla muy a menudo para coser este tipo de prendas, te recomiendo una máquina más potente. Como ves, una máquina de este tipo puede coser con el prensatelas normal gracias a la potencia de su motor. Para coser en una máquina doméstica, mejor utiliza los prensatelas que ya te he presentado. Apúntate este truco para cuando tengas que pasar por zonas donde se acumulan varias capas de tela. Imagina que estamos cosiendo el bajo de un pantalón vaquero. Cuando estés llegando a la zona central de la costura del pantalón, el prensatelas tiende a levantarse. En ese punto, deja la aguja clavada, levanta el prensatelas, pulsa el botoncito negro lateral que tiene el prensatelas, en mi caso en el lado derecho, y eso estabiliza el prensatelas en ese punto. A continuación, baja el prensatelas y sigue cosiendo con normalidad. El botón negro se desbloqueará automáticamente a medida que avanzas en la costura. Aquí puedes ver en detalle dónde debe de encajar el botoncito negro. Otra alternativa es utilizar un alzador. Puedes encontrar alzadores en el mercado o utilizar cualquier placa que tengas a mano y que te pueda servir para subir el prensatelas en ese punto. Ya has visto, teniendo en cuenta un par de cositas, te va a ser mucho más sencillo coser tela vaquera o denim. Este tejido no es complicado, pero es verdad que tienes que tener en cuenta una serie de puntos que hemos ido viendo paso a paso y que yo creo que fijándote bien en cada uno de ellos vas a poder coser con éxito cualquier prenda con este tipo de tejido. Si te ha gustado el tutorial, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram. También en Pinterest, donde nuestros tableros siguen creciendo. Como siempre, gracias por estar ahí. ¡Gracias!